Chicardos, no sé, pero hoy hace un día fenomenal para hacer el reto de la lechuga fría De hecho, aquí la tengo y vamos a empezar con... Brown, lechuga fría es un bot... Hoy no sé qué me pasa, que me falta un poco de inspiración Así que a ver si así la consigo Hoy vamos a hablar de las últimas filtraciones que están saliendo prácticamente confirmadas Por los desarrolladores de Call of Duty Mobile Así que es muy interesante lo que se viene en el vídeo de hoy Pero chicos, por ser domingo y como la gente se va a tomar su cafelito Se va con los amigos, se va a la playa Y yo aquí editando un vídeo, quiero que reventéis ese botón de like ¡Rivientalo! También deciros chicos que en este vídeo hay otro sorteito más Madre mía, Brown, el sorteo, así que quédate hasta el final Muy buenas gente, soy Brown Para variar y bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile Como han visto en la intro, hoy lo que vamos a ver son filtraciones que han salido de lo último Mapas, armas, racha de bajas y más cositas muy interesantes Sobre el sorteo, J. Gamer, nuestro querido amigo que ya le hemos hecho un sorteo en el canal Va a hacer otro Lo que tenéis que hacer es muy sencillo, simplemente suscribirse a mi canal Al de él que os lo dejo por aquí, fácil y cómodo Y comentar, participo en el vídeo A ver si es posible que activéis la campanita Y con eso dicho, empezamos con el vídeo Chicardones, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile Pero antes, como siempre digo, no olvides de pasarte por el grupo de Discord Que es totalmente gratis Quiero empezar ya los vídeos de filtraciones e información con imágenes y demás Pero en esta ocasión vamos a empezar con las preguntas y respuestas que nos han dado los desarrolladores por el post de Reddy Los desarrolladores desde el post de la comunidad de Reddy están pidiendo a los usuarios que se pasen para votar por su modo de juego favorito en el multijugador Y también por su mapa favorito Así que pásate y vota si quieres jugar en tu mapa preferido en Call of Duty Mobile Con eso dicho, pasamos a la siguiente pregunta que le hicieron los usuarios de Reddy a los desarrolladores Y le preguntaron si pudieran dar algún detalle Y aparte de una nueva categoría de armas Dijeron que esta actualización iba a pesar un poco más Porque se va a juntar lo que sería la temporada 11 con el aniversario Y van a meter muchísimas cosas Así que ve haciendo hueco para poder jugar a Call of Duty Esto sí, empezamos ya con filtraciones fuertes En primer lugar nos pregunta que qué categoría sería el arma Y dicen que no la pueden decir, que va a ser de múltiple categoría Pero se sospecha que en primer lugar vamos a tener una pistola Porque como veis aquí Call of Duty Mobile Preguntó sobre qué secundaria le gustaría tener a los jugadores en el juego Y sí chicos, en el cómic aparece la pistola Pero no hay Tito Brom Sino ahí, ¿vale? Esa es la pistola que es la Desert Eagle Sabéis que en cómic de temporada anteriores salían armas Que después en el pase de batalla sí salían Si os traigo un pequeño gameplay de la Desert Eagle Tenéis que entender que es una arma que tiene un calibre más grande Por lo tanto tiene más daño, como veis Pero también su cadencia es un poco más reducida Eso sí, te mata desde mucha distancia Y a veces desde un tiro al pecho Así que impresionante Ojalá que metan este arma en Call of Duty Más cosita, ya que pasamos con una cosa importante En el cual Call of Duty Mobile oficial Nos pone que es muy probable Que nos guste la nueva racha que va a venir la temporada 11 Se sospecha que va a ser el ataque aéreo Porque viene filtrado desde muchísima temporada Ya que su funcionamiento, que es muy parecido al del misil predito Simplemente la diferencia es que sacamos una pantalla Y podemos seleccionar tres puntos donde van a caer bombas Como estáis viendo Realmente una racha bastante incriminal Aunque yo creo que la que va a venir va a ser el Blackbeard Vsat Como quieras llamarlo Esta racha simplemente tenéis que ver en minimapa Como veis cuando se activa Lo que nos permite ver todos los movimientos del enemigo Tengan fantasma o no lo tengan Da igual También se le permite ver la dirección Y dura unos 30-40 segundos La verdad es que es una racha que estaba muy chetada Porque bueno, te desverá la posición del enemigo Es como una especie de hack, entre comillas Se llamaba Blackbeard en Black Ops Y en Black Ops 2 se llamaba Vtol Normalmente esta racha requiere bastante punto Porque está muy chetada Este post de la comunidad sí me ha parecido muy interesante Porque estaban preguntando Que cómo van a unir el aniversario Con la temporada 11 y con Halloween Y dicen que lo tienen todo súper preparado Y que va a venir muchísimas cosas también Del tema de Halloween Que los jugadores veteranos sabrán Que inclusive el año pasado En Stampto Hicieron el evento de Halloween Que bueno, como veis Estaba todo adornado con calabazas Con ese rollo nocturno, ¿no? Bastante guapo Ten en cuenta que lo tienen todo preparado Para aislarlo Y para que todo pues tenga un sentido Una cosa importante Esto son un poco de rumores Es que se sospecha que van a meter movimiento de ejecución En esta temporada 11 Aunque todavía nada está confirmado Si no sabéis lo que son los movimientos de ejecución Porque nunca habéis jugado a Modern Warfare Pues consiste en esto, ¿vale? Una vez que te acerque un enemigo Y las cuchillas te van a hacer como una animación Bueno, ya sabéis que a los Duty implementó Hace muy poco el tema del movimiento Al inicio de la partida Que sale como una especie de cinemática Así que esto, bueno Pues lo podrían meter Pero sería muy, muy complicado Aunque bueno, puede que al principio Solamente implementen dos o tres cinemáticas Y junto al pase de batalla O incluso las cajas de ruleta Te introduzcan nuevas Yo que sé Activision, ya sabéis Dinero por todos lados Pero de momento esto no echarles mucha cuenta Estaría guay Pero es un rumor Y no está nada confirmado También tenemos posiblemente Este nuevo mapa de Trench ¿Vale? Que os voy a enseñar un gameplay Aunque como digo Pues esto es posible que lo metan Siempre suelen meter un mapa grande Y también suelen meter un mapa pequeñito Como estáis viendo O sea, para jugarlo en modo 1 vs 1 O 2 vs 2 No está mal Aunque también, bueno Es un mapa que perfectamente Como es un poco más alargado Se podría jugar para un todo contra todo Y demás No sé por qué Pero los fans de zombies Seguro que les recuerda a este mapa Un poco a Origins No sé, eh Pero a mí me lo recuerda Por el tema de la trinchera y todo Pues sí, esta es una primera visión al mapa Como veis De trincherillas Una zona central que está conectada Y bueno, pues hay una especie de bunker Bastante chupi guay Ah, que todavía sigues en el vídeo Y viéndome Oh, interesante Porque te voy a enseñar Una cosita que falta Bastante relevante Que te va a gustar Aquí os traigo nuevas miras Que van a poner En esta en concreto Se puede intercalando Entre la de arriba y la de abajo Sería una mira aco Y una mira de punto rojo También vamos a tener Una cosa muy importante Que son las miras térmicas Esta mira Nos sirve para ver A los enemigos más fáciles Porque se van a ver De forma blanca Como estáis viendo ahí Aunque esto no es una mira Oficial de Call of Duty Mobile Pero realmente Lo relevante de esto Es que si ponen miras térmicas Lo normal Es que incluyan algún mapa O modo nocturno Que por cierto Matrix Gracias por la info Que es lo que se lleva Sospechando de muchísimo tiempo Ya sea Battle Royale O incluso algún mapa De multijugador Que lo pongan para siempre En modo nocturno Ya que estas miras térmicas Pues vendrían muy muy bien Chicos al final No he hecho directo Porque quería traer este vídeo Y lo más seguro Es que mañana Si os traigo un directo Porque va a salir La beta china Y van a venir Muchísimas cosas guapas Inclusive con los zombies Y demás Bueno chicos Espero que os haya gustado Un poco todo lo que traigo Realmente lo demás Pues no os ha dicho Más nada nuevo Simplemente estas cositas Algunas de sospechas Otras confirmadas Incluso las confesiones De los desarrolladores Así que queda muy poco Para el aniversario Pero mientras Si te aburres Aquí te dejo otro vídeo Para que te sigas divirtiendo El botón de suscribirse Y nos vemos En el siguiente ¡Adiós!